Flor y Canto presenta La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo, estoy contigo. 18 de febrero. Señor, ten piedad de nosotros. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Iniciamos ahora de un modo especial, la cuaresma. Con la ceniza, quizás más simbólicamente en nuestra cabeza, pero en el corazón, el recuerdo de las palabras, Arrepiéntete y creen el Evangelio. Nos acercamos a Jesús, que nos ofrece su propuesta de vida para realizar esta conversión y sostenernos en la fe que nos levante para una nueva vida. Le decimos que ya lo hemos intentado y que hemos fracasado. Estamos tentados de abandonar todo, pero Jesús nos dirige sus palabras y descubrimos la forma en que Él está dando vida. Sus primeras palabras son para recordarnos que Él está dispuesto a sufrir, ser rechazado, entregado a la muerte, pero después será resucitado. Y todo lo hace por nosotros. Su amor no tiene condiciones. Y nos alienta a levantarnos y a seguirlo. Tomar la cruz es su propuesta. La cruz no significa una aceptación resignada de la injusticia en que viven nuestros pueblos. La cruz no es adormecer las conciencias para que la situación de hambre, pobreza y miseria siga igual. Tomar la cruz es seguir el mismo camino de Jesús. Se hace solidario con la humanidad. Toma sus dolores. Sube hasta el Gólgota para después resucitar y dar vida. Por eso en su invitación, por si alguno lo quiere acompañar, debe negarse a sí mismo. Hemos insistido tanto en el valor de la persona que nos parecería contradictorio negarse a sí mismo. Pero se trata de una lucha frontal contra el individualismo. No puede ser el hombre solitario la norma de toda relación de la humanidad. La cruz de Jesús con sus dos maderos nos señala el camino. El madero vertical nos muestra nuestra vida dirigida a Dios. El madero horizontal nos habla del sentido comunitario, del sentido de fraternidad. Cuaresma es tomar la cruz, es recobrar el verdadero sentido de cada uno de nosotros y mirar cómo lo estamos viviendo. No puede depender el valor del hombre de su relación con los bienes que posee, porque se hace esclavo de ellos. Pierde su vida. Señor, que tomando nuestra cruz le demos sentido a nuestra vida en este camino cuaresmal. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.